¿Qué es el tema de la sociedad moderna? ¿Qué es el comercio de las drogas? ¿Quiénes y por qué están participando? ¿Por qué está creciendo? Y por eso hemos invitado a dos personas que de alguna forma, desde sus diferentes enfoques, han tratado el tema. Quiero dar la bienvenida a Francisco Piña, que es investigador de la Universidad de Sonora y de la Universidad Estatal de Sonora. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Encantados. Y también doy la bienvenida a Joaquín Oloño, quien nos ha hecho el favor de acompañarnos en otras ocasiones, que es un especialista en el tema de adicciones. Joaquín, bienvenido. Así es, doctor. Gracias por la invitación. Encantado. Un poco, dame el contexto, Francisco. Tú has desarrollado recientemente una investigación sobre este tema. ¿Por qué está creciendo de esta forma tan desproporcionado el tema del comercio de las drogas ilegales en el mundo y en nuestro país y en nuestra región? Hay varias hipótesis. La primera, porque se necesitan. La primera hipótesis nos habla de que las drogas son necesarias. La sociedad y la complejidad de la sociedad nos hace ocupar de sustancias que nos ayuden a sobrellevar el estrés, la presión de la vida. Esa es la primera, ¿no? Y esta tiene, pareciera, una raíz psicosocial o psicológico-social. La segunda podría ser una hipótesis un poco más criminológica o geopolítica, vamos a decir. No, perdón, geocriminológica. Hablemos del caso de México. ¿Por qué hay ciertos enclaves donde hay más comercio de drogas, sobre todo en el norte del país? Porque una de las hipótesis que maneja es que en su tránsito hacia el norte del continente, las drogas empiezan a quedar más sobre las fronteras norte, sobre la frontera norte de nuestro país. El endurecimiento de las políticas de drogas, el endurecimiento de las guardias, de las policías, el endurecimiento de las fronteras hace que cada vez haya más cantidad de drogas, es decir, más oferta de drogas y más diversa en la frontera norte de México. Aquí ya me estoy metiendo específicamente a la frontera. No es la frontera del país de los más consumidores, sino el más consumidor a nivel mundial de droga, ¿no? Exacto. Entonces, por eso se genera esa demanda. Ese cono, ese embudo que permite aumentar esta demanda. Poco a poco hemos pasado de una región de tránsito de drogas a una región de consumo de drogas. Ya somos más endógenos hacia las drogas que o producimos nosotros como país o que transitan por nuestro país con objetivo. También es cierto que hay producción ahora de drogas sintéticas que también se hacen de una forma muy barata, digamos, y que son altamente adictivas, que es un fenómeno reciente que está creciendo de una forma increíble. Y que estratégicamente nuestro país y sus diferentes puertos de entrada se convierten en enclaves geográficos estratégicos. Lázaro Cárdenas, Mazatlán y algunos otros, quizá platicaremos de ello más adelante, se convierten en enclaves exactos para que no nada más lleguen las sustancias ya construidas, ya fabricadas, sino también que lleguen las precursores que permiten que en México se fabriquen diferentes drogas y cada vez, ojo, nuevas incluso, las nuevas sustancias psicoactivas. Entonces, Joaquín, ¿tú qué tratas todos los días con el tema de las adicciones, particularmente en jóvenes, en niños, en familias? ¿Cómo estás viendo este crecimiento de las drogas en los últimos años? Mira, coincido con la primer hipótesis que menciona aquí el compañero, ya que socioculturalmente las drogas se asocian como diversión. Es decir, todo el consumo experimental siempre es porque los adolescentes, los jóvenes asocian la droga con diversión. Es más, desde el 2016 a la fecha, la droga de iniciación es la marihuana. En el 2014, según un estudio del CISBEA también, nos dijo que nada más era el alcohol. Primero es el alcohol y luego vienen las otras drogas. Ahora ya no ocupan alcohol. Ahora el reggaetón y la marihuana es primero que el alcohol. Es decir, los jóvenes empiezan a muy temprana edad a consumir sustancias psicoactivas creyendo o generando la idea de que es diversión. Es parte del show. La gente también asocia como que es una parte de la madurez del individuo sin pensar que la droga de iniciación te abre la puerta a otras drogas. Ahora, hay cierta permisibilidad social al consumo de las drogas entre las drogas lícitas y un poco de tolerancia, digamos, de las ilícitas tratando de desconocer el problema. Mira, primero tenemos que entender qué son las drogas. Las drogas son todas aquellas sustancias que no generamos nosotros en nuestro organismo. Nosotros generamos dopamina, adrenalina, serotonina, felicidad, etcétera. Varias sustancias. Pero todas aquellas sustancias que son tomadas, esnifadas, inyectadas, untadas, inhaladas, de cualquier forma que entren al organismo, cambian tu mente, alteran tus sentidos, impactan el sistema nervioso. El alcohol y el cigarro son drogas, impactan el sistema nervioso, alteran los sentidos, etcétera, etcétera. Pero, hablando de la aceptación social, la marihuana es la droga más aceptada en Hermosillo. 815 muchachos en el norte de Hermosillo de entre 12 y 15 años fueron capturados por la policía preventiva y tránsito consumiendo marihuana. La comandancia centro, más las otras cinco comandancias, registran hasta 300 jóvenes por mes. Estamos hablando de miles al año. Ya no es una estadística como en el 2015, que eran 70, se triplicó. Es decir, ahorita tenemos un problema grave y severo en Hermosillo. Sé que vamos a hablar del Estado y sé que vamos a hablar de la República. Pero yéndonos aquí al patio de nosotros, aquí en Hermosillo, tenemos un problema muy grave con la marihuana, porque la sociedad lo ha aceptado como una droga light, como una droga tranquila, natural, que no tiene tantos efectos. Y finalmente es la droga que dura más en el organismo. Yo tengo una prueba de dopaje a ti menor de edad, te la hago en un mes después de fumar marihuana y sigue saliendo positivo. Cristal, cocaína y otros estimulantes, tachas, etcétera, se salen en dos días, tres días del doping. Es decir, la marihuana se aloja en los tejidos y es una sustancia que sigue hasta por 70 días. ¿Y cuál está siendo la reacción de los padres que se dan cuenta de este fenómeno? Mira, ahorita tenemos varios programas preventivos. Yo estoy trabajando directamente con UNPAP. Está todos los jóvenes que son detenidos porque los agarran consumiendo. Son los detenidos porque hay muchos que consumen que no han detenido. Estamos hablando de la estadística de las víctimas, de las personas que ya quedaron registradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que debe haber un programa preventivo y este programa lo tiene que hacer Sociedad Civil y también lo tiene que hacer el gobierno. Entonces, ahorita hay 12 mentores que agarran 10, 15 muchachos, los mentorean un mes y luego les damos una plática a los papás y a los jóvenes también. Porque ahí está sucediendo algo. Pues esa primera barrera, esa primera contención no está funcionando tan eficientemente como funcionaba antes o es mucho más complejo lo que están enfrentando. Realmente son bien reincidentes. Es decir, les volvemos a ver las caras. O sea, se está batallando mucho con la reinserción social. Independientemente del buen programa que se hizo, hay mucha reincidencia por lo mismo, la aceptación social. Así es. Los mismos padres lo permiten. Ahora, Francisco, hay también condiciones que permiten que este mercado esté creciendo, ¿no? Mucho tiene que pasar por el tema de la corrupción porque mueve grandes cantidades de dinero. Claro. La corrupción se ha puesto, bueno, siempre ha estado, ¿vale? Pero se ha puesto a últimos años, a últimos días, a últimos meses, sobre todo con estos nuevos aires federalistas, ¿va? En ponerlo en el centro. Y sí, técnicamente la corrupción ha sido un motor importante para el crecimiento de la actividad de tráfico de drogas. Y para el enclaustramiento, porque durante mucho tiempo las dinámicas de la droga permitían ir a los grupos de tráfico de drogas de un lugar, de un punto geográfico a otro. De ese mismo punto geográfico a uno siguiente. En avanzada, técnicamente, ¿no? Y empezando a poblar, ¿ok? Regiones geográficas, ¿ok? Sin embargo, las nuevas tendencias, o muchas de las nuevas tendencias en los últimos años, década y media más o menos, se están dando cuenta que los grupos de tráfico de drogas se han enclaustrado geográficamente. Es decir, ya no se mueven. Llegan a un punto en el cual se quedan ahí y ya para ellos no es viable ni siquiera económico moverse de ese punto geográfico. Llámenle Sonora, llámenle Durango, llámenle Chihuahua, llámenle Sinaloa, etc. ¿Qué quieran escoger? Morelos, Yucatán, ¿no? Estados con los cuales antes no hablábamos de drogas y de tráfico en esos estados. De pronto ya los estamos hablando y los estamos viendo las notas y estamos viendo sus grupos delictivos. Se empiezan como que a apoderar de los territorios, ¿no? Exacto. Y ese es un hecho que permite hipotetizar a muchos analistas de la delincuencia organizada en que, hey, estos grupos delictivos ya no se están moviendo. Y cuando no se están moviendo es, ¿qué está pasando? Les está gustando lo que están viendo en sus territorios. Han podido negociar su sobrevivencia en ese punto geográfico. ¿Con quién? ¿A quién te imaginas? ¿O con quién te imaginas que está coludido? Está difícil, pero voy a arriesgarme. Ya me entendiste, ¿no? Entonces, esa hipótesis o ese hecho de que veamos cada vez grupos delictivos de tráfico de drogas enclaustrados, y no nada más enclaustrados por el tráfico, porque la otra tendencia es diversificar sus actividades. No nada más se empoderan dentro del tráfico de drogas, sino diversifican sus actividades. Generan una fuerza y un poder que les es relativamente sencillo diversificarse, ¿no? Muchos años nos acostumbramos a hablar del estado de fuerza de las instituciones para atacar la delincuencia. Ahorita hablábamos en off de ello. Ahora nos hemos acostumbrado, a últimos años, a hablar del estado de fuerza que tienen los grupos delictivos para atacar el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Ya cambiamos un poquito de ataque. Y además tiene un factor. Se han ido profesionalizando y son estructuras que quedan. Los gobiernos cambian. Esas estructuras están ahí, cada día creciendo en poder, creciendo en poder económico. Y además generando un mercado que también los protege, ¿no? Y generando oportunidades económicas. En un país con rezago económico. Es ahí donde viene el respaldo de ciertas comunidades, porque les genera negocio. Es la única fuente de ingresos, a veces, de lugares donde no hay otra actividad. Hay un motor. Uno de los cilindros es la corrupción. Otro de los cilindros de ese motor, hablando en términos mecánicos, es la aprobación de la sociedad, la protección de la sociedad. Yo protejo a este grupo, yo protejo a este tipo, yo protejo a esta persona. ¿Por qué? Porque me permite a mí moverme económicamente. Así es. Me da oportunidades de trabajo, me da oportunidades de mejorar, incluso de mejoramiento del espacio. ¿Sale? Porque algunos de ellos se convierten en mecenas, ¿no? De esa zona, ¿no? Son los que hacen las infraestructuras públicas que no las puede hacer el gobierno, ¿no? Hacen carretera, drenaje, hacen diferentes cosas. Se han convertido en el proveedor. Inclusive les ofrecen la seguridad que no les ofrece el Estado. Allá voy. Se han convertido en los nuevos proveedores de certidumbre para la sociedad mexicana. Algo que el Estado ha perdido. Fíjate qué complejo es el fenómeno, ¿no? Cómo aparece, pues, de una aparente necesidad en un mundo moderno, complejo, difícil, cierta permisividad de la sociedad, ¿no? Cierta atractivo de entrar en ese mundo. Pero los grupos delictivos están trabajando más de fondo, ¿no? Más viendo una visión más de mediano y largo plazo y construyendo alrededor diversidad de anclajes para continuar creciendo en su poder, ¿no? Creo que las estrategias de combate al tráfico de drogas, puntualmente en el tráfico de drogas y, subsecuentemente, en el combate a la delincuencia organizada o la delincuencia común, ignoró eso al momento de combatir. Se fue a las calles a combatir y subestimó el poder de los grupos delictivos de tráfico, de secuestro, de extorsión, de delincuencia organizada en general, de su capacidad de mutar, de su capacidad de cambiar, de su capacidad de tener aprobación ante la sociedad. Ya no son los malos. Exacto. Quiere decir que estamos usando medidas atrasadas para un fenómeno, para una enfermedad que ya mutó. Por eso estamos usando vacunas equivocadas para un nuevo tipo de enfermedad. Exacto. Por eso no nos da resultados. Por eso nos impacientan los resultados que tenemos, ¿no? Exacto. Vamos a seguir hablando sobre el tema del comercio de drogas un momento más. Vamos a continuar acá. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando de este terrible problema, pero además poco desafortunado, estudiado, inclusive debatido públicamente, que es cómo se va formando este mercado de drogas que está amenazando a nuestras familias, a nuestros jóvenes. Francisco, tú acabas de terminar una investigación muy importante que habla de quiénes están participando en estas redes de tráfico de drogas. A ver, platícanos un poco sobre esta investigación, si es tan amable. Desde la humilde posición del bajo número de personas que pudimos trabajar para ser exactos alrededor de 370 presos por delitos contra la salud en el estado de Sonora, concretamente en Hermosillo. Sí, entonces los resultados que voy a presentar y que voy a facilitar pues tienen que ver con ese contexto, ¿no? Que en muchas ocasiones no tiene nada que ver con los demás contextos, pero vamos a tomarlo como una referencia. El objetivo era precisamente ese, ¿no? Caracterizarlos. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué características sociales tienen? ¿De dónde vienen? ¿De qué barrios? Un poco tratar de encontrar cuáles son las causas para tratar de idear después soluciones, ¿no? El primer paso era ese, ¿no? Tener como una radiografía social de estos sujetos que en algún momento trabajaban en cualquier, vamos a decir, en cualquier eslabón de la enorme y larga cardena que es el delito contra la salud. Y algo que decir, Francisco, muy importante. No nacieron traficantes. No, para nada. Se hicieron. Entonces, algo los está causando, algo los está motivando, ¿no? En el mercado hay incentivos, ¿no? Que generan estos caminos. Y tú trataste de encontrar cuáles eran los incentivos que están creando esta clase de traficantes, ¿no? Exacto. Hay una teoría social hablando de incentivos, del por qué una persona puede ingresar al tráfico de drogas. Una característica muy común que encontramos, entre otras, e iré desarrollándolas, que tiene que ver mucho con el trabajo de Joaquín, es el consumo. Un porcentaje importante de personas que se dedican al tráfico de drogas iniciaron como consumidores de las mismas. En el caso de nosotros, de nuestro trabajo, cerca del 43% de personas que se dedicaron al tráfico de drogas tuvieron alguna, ojo, también hay que verlo, alguna experiencia con alguna droga, por muy mínima que sea, pero tuvieron contacto con alguna droga, ¿sale? Más de una tercera parte, ¿sale? Casi la mitad de ellos, 43, 47%, ¿sale? La teoría social, la teoría económica, ¿sale? Nos dice que una, esta cuestión del paso de ser parte de la oferta de las drogas a ser parte de la demanda en un sujeto, demanda de las drogas, tiene que ver mucho con la optimización de su propio consumo, ¿sale? Cuando ya nos dimos a la tarea de platicar con los, con los, con los analizados, con algunos de ellos, no, con los 370, desgraciadamente. ¿Los fuiste a entrevistar? Exacto, es un estudio mixto. Aplicamos primero un análisis cuantitativo, incluso hicimos algo que le llamamos en la estadística modelos de regresión, ¿vale? Y después nos fuimos a entrevistarnos con ellos, a platicar ya ahora sí de su historia de vida, de su trayectoria de vida, y de pronto podemos confirmar esta parte en la cual el sujeto que consume una sustancia pasa y, evidentemente, por lo mismo que platicaba Joaquín, genera una necesidad fisiológica. Y esa necesidad te lleva, evidentemente, a optimizar o buscar optimizar tu consumo. La teoría dice, por esa optimización del consumo, por tener una certidumbre en cuanto a tu consumo, puedes llegar a pasar, entonces, de la oferta, es decir, del consumo, a la distribución. Como no tienen dinero para estarla comprando, terminas enredarlo y en venderla. Y yo quería, me lo decían, estoy citando, yo quería mejorar mi consumo, quería tenerlo seguro y quería tener, incluso buscan calidad, porque saben que muchas sustancias no tienen la calidad que pueden encontrar dentro de la actividad, ¿vale? Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de paso de la oferta, la demanda, de optimización del consumo, puede ser un motor, puede ser un mecanismo que nos ayude a explicar por qué es tan claro el antecedente con drogas en una persona que termina practicando o dentro de las actividades de comercio de droga. Así es. ¿Cómo ves esto, Joaquín? O sea, porque creo que ya encontramos en otros caminos mucho más peligrosos que el consumo, ¿no? Sí, mira, yo me proyecté un poquito, a mí me tocó trabajar en el 0-1 del 2009 al 2005. Y nosotros detectamos que no había ningún estudio, ninguna estadística, incluso se armó un plan terapéutico para que pudieran reincidir, o sea, salir a la sociedad todos los que habían cometido homicidio y los que habían cometido algún delito sexual. Personas que tenían hasta ocho años extras de su condena, que no salían porque no tenían un solo curso, ¿no? Es decir, no había estadísticas, no había nada que pudiera decir está listo para la reinserción social. Entonces, ahí nos pudimos dar cuenta que todos, absolutamente, eran dos mil y cachetaditas, ¿sí? Los que les dimos los cursos, todos habían consumido drogas. Todos homicidas, todos violadores. Todos consumieron bajo los influjos de la droga. Y bueno, hay una estadística terrorífica del 2012 para acá, donde uno de cada cuatro que comete un delito, del tipo que sea robo, tráfico, está drogado, pues, ¿no? Hay el sistema de encuestas de víctimas, donde las víctimas son, las estadísticas, son los que presenciaron, fueron victimados de algún delito y dicen que uno de cada cuatro, ¿no? El CISVEA, que es un sistema de epidemias de las adicciones, también detecta que uno de cada cuatro, o sea, está la estadística preocupante, porque si vemos a cinco jóvenes, uno o dos ya están usando drogas, pero aparte están delinquiendo. Y hay como un trazo, una línea, una fórmula que dicen algunos terapeutas, primero eres rebelde, ingobernable, luego eres adicto y luego eres delincuente. ¿Por qué eres delincuente? Porque no te alcanza para tu dosis y vendes la pantalla plasma, bueno, HD o como sea, de tu tío, sí, el estéreo, robas, compras robado, unos rines, los vendes y empiezas a delinquir por la necesidad de las drogas, ¿no? Entonces, sí es una lógica que primero consumes drogas y terminas siendo delincuente. Finalmente, ahorita hay una narcocultura o narcobuchona cultura, le dicen, donde no necesitas ser adicto, ya es un estatus, es una forma de vida, es como una aceptación social también, si traes la troca, si traes la lana y puedes llevar a tu mujer. Porque hemos convertido en héroes a muchos narcotraficantes en niveles de vida que jamás podrían alcanzar a alguien que nació en condiciones de retraso, de pobreza, que supongo que es otro de los elementos que has de haber encontrado, Francisco. Claro, la heroicidad del delito en general. Hay un investigador francés, Jean-Jacques Guéirot, él habla mucho de la democratización, así, democratización del delito. ¿A qué se refiere con eso? La democratización, en pocas palabras, del delito, habla acerca de que ya no son seres, ya no son personas, ya no son sujetos que están allá aislados en la anomia, aislados y castigados socialmente. ¿Cuál es el mayor castigo social que puede tener una persona? El rechazo. Estigmatizado. Estigmatizado. El reproche social. El reproche, el castigo social. Lo aislamos. La cárcel es una forma de castigo social. Bueno, ya castigo judicial. Los tenemos aislados. Bueno, ya no son ese tipo de seres. Paulatinamente, los procesos sociales y los procesos mediáticos han hecho que una persona que delinque, hoy estamos hablando de personas dentro del tráfico de drogas, pero podemos hablar de toda la línea, de todo el código penal. ¿Sale? Bueno, habrá unas excepciones. Pero en lo cual ellos ya están integrados en la sociedad. No nada más están integrados. Están siendo aprobados por la sociedad. Y no nada más están siendo aprobados. Ahí está bien, qué bueno que tú lo hagas. Lo respeto bien. Es un tipo como de elevador social alternativo, ¿no? Ya estamos viendo como opción esa actividad. Es una, es un plan B y para muchos jóvenes es un plan A, para, 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 de vida, de estilo de vida. Porque Francisco a veces no se, no se toma en cuenta que esa gente, muchos de ellos no tienen nada para crecer. O sea, no tienen ni para comer, no tienen ningún futuro, no tienen ninguna alternativa. Y si regresan a revisar las vidas de sus padres y de sus abuelos, estuvieron igual que ellos. Y saben que no van a salir de ahí. Entonces, estas alternativas dicen, pues bueno, no es lo que me gusta, pero es lo que tengo, ¿no? Si quiero ser algo. Están en un estado, dirían algunos sociólogos alemanes, en anomia. Exacto. Están aislados, no pueden acceder a los servicios, a las ventajas. ¿Está cancelado el futuro para ellos? A las cuales muchos de nosotros pudimos acceder. Y eso nos permitió movernos socialmente, o al menos tener una estabilidad social. Esa es desgraciadamente. Te interrumpo un momento. Justamente en este estudio es uno de los enclaves y lo que queremos quedar claro. Este asunto de la cultura buchona, este asunto del efecto que tiene ante los jóvenes, pero también ante los adultos, no nada más son los jóvenes ni los niños. También hay adultos que tienen bastante atractivo hacia esa cultura, ya se ha dispersado. Ya no es una cultura juvenil nada más. ¿Ok? ¿Sale? Una de las explicaciones o que buscamos responder acá es que esa cultura del tráfico de drogas y esa idealización de una persona en ser un traficante o un delincuente o una persona dentro de la delincuencia organizada tiene ciertos efectos para ciertas personas. Y ese efecto se potencializa cuando estamos ante una sociedad con rezago social, con deterioro social. Porque no todas las personas pobres, ni todas las personas pobres aspiran a eso, pero ni todas las personas que aspiran al tráfico de drogas a dedicarse a eso son pobres. Es decir, hay ciertas condiciones de rezago, no nada más económico, sino educativo, sino de barrio, sino de vivienda, familiar, que potencializan que esas series, esos corridos, esa ropa, esas bebidas alcohólicas que son muy propias, esos perfumes, esas marcas de ropa, tengan un efecto en una persona. Van ruta a ese sueño. Van facilitando la atracción. Muy bien. Vamos a regresar un momento más. Estamos hablando sobre el mercado de las drogas, el tráfico de drogas, quiénes y por qué están participando y por qué está creciendo como está creciendo. Estamos de regreso. Estamos hablando sobre el tema del tráfico de drogas, este mercado, quiénes están participando, por qué, cuáles son las razones. Joaquín, ¿cómo ves este tema? O sea, en términos también de opción social se está volviendo un alternativo. Tú decías toda esta cultura del narcotrónico, el corrido y toda esta alabanza al héroe, narcotraficante, que no es tan malo y a veces hasta es un héroe social. Sí, fíjate, ahorita retomando lo que platicamos, cuando el adicto necesita una dosis porque está en un periodo de abstinencia, tiende a hacer cosas ilícitas, pero lo más fácil es vender droga. Es decir, tú compras tres gramos de cristal, lo que le dicen un ochito, o un gramo y medio, que es el 16 famoso. Y, tío, ahí vienen las fórmulas. Tú sacas tu dosis y separas varias dosis, vendes, te sale el costo y tu dosis sale gratis. Entonces, es una forma de delinquir, es una forma de tráfico muy, muy pequeña, a lo mejor de narcomenudeo o narcotienditas, así en los barrios, pero finalmente es donde empieza todo este despunte del consumo y de la venta de drogas. Se dice que ocho de cada diez, y digo se dice porque hay otras estadísticas nacionales que hablan de menos porcentaje, pero nosotros lo podemos ver en la práctica. Hay tres uniones o sociedades de centros de rehabilitación, de los 100 que hay en todo el Estado, los de Hermosillo nada más impactan a 30 mil personas al año. O sea, estamos hablando de muchos adictos. De los 30 mil, el 90% son por cristal, la droga más barata y accesible, que también está en una serie muy conocida y que todo mundo la ve como si fueran los héroes también. Y bueno, todo va como junto con pegado. Tengo algunas colonias aquí complicadas, no sé si será bueno mencionarlas, pero quiero decirte que los jóvenes que se drogan en la mayoría del sur de Hermosillo son menores de edad. Una de cada diez denuncias al 9-11 un menor de edad violenta o delinque en su casa. Y estamos hablando de la Nueva Hermosillo, la Cuauhtémoc, por ejemplo, y todas las colonias que están alrededor, sin embargo, los más capturados por drogas están en el norte de Hermosillo, en colonias importantes como el Zaguaro, por ejemplo, todo lo que rodea el Zaguaro, la solidaridad, pueblitos, que son ya detectadas colonias con índices muy altos de consumo. Entonces, no voy a hablar de las narcotienditas, pero he sabido que hay muchas tiendas tiraderos sin contar las redes sociales. Nosotros hemos estado entrando a un grupo de Facebook donde hay 30, 40 mil miembros, una página famosísima de menores y adultos donde se vende droga todos los días en diferentes puntos y no ocupas arriesgarte a ir a una tiendita, te lo llevan a tu casa. Todo eso se maneja en las redes sociales, que es otro fenómeno también que impulsa el consumo. Pero han de ser redes secretas, porque no se da nada en cuenta. Nada más las 30 mil personas que participan. Pues fíjate, y los nombres muy simples, muy directos. Hablan de drogas, los marihuanos activos. Bueno, hay tantos nombres. A veces no digo todos para que la audiencia no agarre honras, sobre todo los jóvenes. Pero hay un grupo de WhatsApp en el norte de Hermosillo y hay un grupo de WhatsApp en el sur de Hermosillo donde no tienes una idea cómo timbra. Donde quiera que yo me meto, me sacan, porque ya saben quién soy. Pero pues tengo a varias personas que atendemos que están dentro de estos grupos y minuto tras minuto es compra-venta de drogas. Así las cosas. Así es. A ver, Francisco, detectaste por un lado el tema de la reincidencia, el tema de las faltas de opciones, el tema del consumo. ¿Qué otros elementos encontraste como los recursos? De esta radiografía que tratamos de hacer. Por ejemplo, que no es nada nuevo, encontramos en esta población que la mayoría de las personas que se relacionan o que se relacionaron con el tráfico de drogas, con alguna de sus actividades, la mayoría eran hombres. El 90% eran hombres. ¿Ok? Hay una edad crítica para dedicarse al tráfico de drogas. Entre los 20 y los 30 años. Cerca del 60% de esta población que nosotros analizamos tenía esa edad al ingresar a la actividad. No al ser eso, sino a la actividad. ¿Ok? El tipo, este es un dato curioso que nos dice muchas cosas. La mayoría, o bueno, sí, la mayoría, cerca del 50%, lo hicieron por una posesión simple de drogas. ¿Qué nos está diciendo eso? Eran personas que tenían en su poder alguna sustancia, pero de los cuales no había elementos para decir que se estaba dedicando al comercio. ¿Vale? Eso que nos está diciendo nos está diciendo que la mayoría de los delitos por drogas, al menos en esta población, pudieron haberse considerado como delitos menores. Es decir, personas que realmente no se estaban o no se encontraron elementos para arguir que tenían relaciones con el comercio, cerca del 40%. Y esto encaja muy bien con el siguiente dato, los años de sentencia que recibían. La mayoría de ellos, el 42%, perdón, sí, el 42% tenían penas menores a un año de cárcel. ¿Ok? Es decir, venga, aquí viene otro tema, la saturación del sistema judicial en concreto, el sistema penal, perdón, el sistema penitenciario por delitos menores de drogas. Ojo, ahí va un tip para discutirlo en este diagnóstico de la seguridad pública. Realmente son graves los delitos de drogas que están cometiendo. Sin embargo, ya te mezclan unos con otros. Sí, claro que sí. Ahí dentro de las instituciones penitenciarias, no estoy diciendo nada nuevo, pues, los hábitos delictivos se pueden perfeccionar, por decirlo de una manera elegante, vamos a decirlo. Nivel escolar, por ejemplo, son personas que cerca del 40%, 41.2%, ni siquiera habían terminado un nivel básico de educación. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que una gran parte de la población, más de un tercio, cerca de la mitad, tenían rezago educativo. Para el caso de México, la secundaria, como ya sabemos. ¿Ok? Y muy pocos a nivel superior o posgrados. Bueno, ni hablemos de eso, 0.3% posgrados, 1.2% con nivel licenciatura. Las ocupaciones y los salarios, sobre todo. ¿Cuánto ganan estas personas o cuánto ganaban antes de dedicarse a esta actividad? Cerca del 60%, tenían un sueldo equivalente a 5 mil pesos o menos. O, no tenían un sueldo fijo. La informalidad de la adquisición de sueldo. ¿Vale? Y también vimos la ocupación cerca, para ser exactos, 46.5%. No tenían un empleo formal. Es decir, estaban en la informalidad. Se fijan, bueno, si nos podemos fijar cómo se van hilando los rezagos sociales. Cómo tenemos personas con empleos informales, con rezago educativo, con rezago salarial. ¿Vale? Y ahorita podemos hablar también de la familia, ¿no? Que ese es otro aspecto muy importante. Si bien no eran personas que vivían con familias disfuncionales, solamente el 3% nos dijeron que vivían que vivían en un entorno familiar disfuncional. El 96% restante consideran que vivían, consideran obviamente, dentro de sus parámetros, ¿vale? Que vivían en una familia funcional. Pero sí encontramos que la mitad, exacto, 49.1% provenían de hogares desintegrados, de familia desintegrada. ¿A qué me refiero con familia desintegrada? Ya sea el padre o la madre no eran parte del núcleo familiar. Digamos, el concepto de las personas, de las funcionalidades de la familia se ha ido modificando. Claro que sí. Se ha ido adaptando. Y es muy subjetivo. Exacto, muy bien. Estamos hablando sobre el tema del comercio, las drogas, quiénes están participando, por qué, cómo nos está afectando, cómo está creciendo desafortunadamente. Y ahora vamos a hablar en el siguiente bloque cómo podríamos aprovechar toda esta información para empezar a plantear soluciones. Revisamos en un momento. Estamos de regreso, estamos hablando sobre este crítico problema del consumo de las drogas, pero desde la perspectiva de cómo se va formando un mercado y cómo las bandas están creciendo y quiénes la están integrando y por qué razones están participando. Joaquín, vamos un poco a tratar de pensar en cómo podríamos abordar este tema, el tema de la drogadicción, es un tema bastante olvidado por los gobiernos en las últimas fechas, ¿no? Es una especie de fantasma que está ahí creciendo cada día más, más y más y o se le ignora o se simula en su atención, pero no tenemos capacidades institucionales y menos desde el sector público para atender el problema. Sí, mira, en Hermosillo no hay hospitales, está la Cruz del Norte que es un hospital psiquiátrico que lejos de atender problemas psiquiátricos atiende muchas crisis psicóticas por cristal, por ejemplo. Entonces, entran y a los cinco o diez días salen, los estabilizan, vámonos, no es un trastorno mental, ellos trabajan con trastornos mentales, está el hospital Carlos Nava que es un lugar donde entras, te das de alta, te ingresan al hospital y si tú quieres te das de alta cuando tú quieras, es decir, no terminas el tratamiento que es de los mejores hospitales, ahorita está en una acreditación nacional y es un hospital que cuenta con muchas características. Pero con capacidades limitadas también. Sí, porque no pueden atender más de 50 personas, ¿no? Estás hablando de 30 mil y no más pueden atender Exacto, habemos 40 centros de rehabilitación en Hermosillo, yo tengo contacto con todos en los grupos de WhatsApp, todos estamos a tope, es decir, yo recibo 40 personas en el centro de hombres, tengo 39 y un servidor, ¿no? que se queda a servir, en el de mujeres tenemos capacidad de 18, hay 18 y una persona o dos que están becadas, entonces, todos estamos sobrepasados, quiere decir que finalmente el problema es mucho más grande de lo que podemos aportar y ahora han abierto centros de rehabilitación que no están preparados pero la necesidad es tan grande Pero Joaquín, no estamos teniendo ni capacidad ni para atender el problema mucho menos para prevenirlo, ¿no? Ahí estamos en cero, ¿no? Pues mira, por ejemplo, hubo 222 robos que fueron muy marcados en el 2015 a casa de habitación donde eran múltiples drogas, ahora en el 2019 hay 700 robos a casa de habitación y el 80% de los que lo cometieron eran consumidores de cristal, entonces, ¿dónde está la falla? Sabemos que el cristal promueve, que el cristal desinhibe, que el cristal te lleva a la violencia, que el cristal te dura 8 o 10 horas hasta 12 horas la dosis, entonces, tenemos un serio problema con el cristal. Sabemos que hubo una campaña mediática, mucho más mediática que todo lo demás, todos hicimos nuestra parte, todos sensibilizamos a la sociedad, pero finalmente sigue el problema rebasando y sigue habiendo detecciones. El otro día estamos en una mesa de análisis donde hablamos de la marihuana y la legalización y bueno, agarraban 330 personas con cristal contra 30 de marihuana y supuestamente la legalización de la marihuana es porque hay pleito y disputa de terrenos entre los bandos que venden drogas, pero finalmente sigue siendo la metanfetamina el problema más grave que tenemos. Yo, como propuesta, lo que tú dices, haría otro programa dedicado y no lo más mediático con cifras, con transformadores sociales, con mentores oficialmente nombrados. Tiene que ser integral y a fondo. Exactamente, exactamente. No puede ser a través de una pincelada. En nuestra trinchera todos hacemos lo propio. Yo armamos un grupo para mamás. Todos los martes empezamos con seis mamás, tenemos 50 mamás preocupadas que sufren con hijos adictos, tenemos los centros de rehabilitación, pero el problema es mucho más grande. desde el otro punto de vista sobre la capacidad de fuerza del Estado para enfrentar este reto, pues ahí pareciera ser que las opciones que estamos buscando no son las mejores. Insistimos en pelear con fuerza y hoy tenemos a la Guardia Nacional para enfrentar la seguridad. O sea, vamos a echarle más montón y vamos a echarle más militares a la lucha. La misma receta con otro nombre, parece. Al final de cuentas combatir. Queda claro y me uno a lo que dice Joaquín y lo que dices tú también, la solución debe ser integral, pero eso en el papel, diferentes programas de desarrollo, el plan de desarrollo para la seguridad pública, soluciones integrales, combate al narcotráfico, soluciones integrales. Por un lado echamos el Estado de fuerza a las calles y por otro lado también tenemos que crear programas y soluciones y una coraza alrededor de las poblaciones vulnerables. Eso está muy bien en el papel y se dice y es súper, súper manejado como solución al tema de la delincuencia, de la violencia, del consumo de drogas. Se oye muy bien. Se oye muy bien, pero a la hora de aplicar, no aplicamos. La aplicación es el problema. Nos queda claro que nuestro paradigma de resolver los problemas en México debe ser integral. Lo dicen desde el Congreso, los dicen los tomadores de decisiones, todos lo dicen, pero a la hora que lo vamos a aplicar, no hay integrales. Se acabó la integración, se acabó la solución integral. Queremos buscar en una sola variable el problema. y el problema de la delincuencia, el problema del comercio de las drogas, no nada más se basa en el consumo de drogas, no nada más se basa en que los espacios públicos están depauperados o no hay alumbrado público o faltan patrullas. Desgraciadamente, los programas integrales al final de cuentas terminan buscando la variable que sea la panacea y primero empezamos con ella y ese es el primer error. No se han decidido los gobiernos, el Estado a aplicar, no nada más pensar, sino aplicar una estrategia integral. Me hablas o hablamos de la Guardia Nacional. Soy de los convencidos en que la solución a la seguridad pública nacional empieza desde los municipios con un diagnóstico desde el municipio trabajado por personas que están en corto con los que consumen, los que delinquen y los que no. Pero la adopción de la Guardia Nacional perdimos la oportunidad en pocas palabras de darle al municipio poder de resolver su problema de seguridad pública. Ahora parece que se está centralizando inclusive. Exacto y ese es un gran sesgo porque nos están tratando de resolver nuestro problema de seguridad desde los ojos y unos ojos que están muy lejanos y no es sensible a nuestras necesidades. Bien, estamos terminando el programa pero antes de irme quiero dar las gracias. Francisco, muchas gracias y felicidades por tu investigación. Muy amable por la invitación y siempre a la orden para estos temas. Muchas gracias. Joaquín, muchas gracias. Gracias por asistir como siempre a acompañarnos y muchas felicidades por todo el esfuerzo que está realizando. Gracias, Marco y a la orden, ya sabes. Yo haría una invitación. Este tema lo vamos a resolver si todos nos involucramos y todos jalamos del mismo lado. Sí, hay problemas, son graves, algunos están asustados pero eso lo tenemos que convertir en fuerza y en unión. Somos más fuertes los que queremos que estos jalen bien pero tenemos que trabajar de fondo. Ni las autoridades pueden solas ni la sociedad puede sola. Tenemos que unir esfuerzos pero tenemos que hacerlo de forma profunda, en serio, medirlos, revisarlos, perfeccionarlos. Si estamos cansados descansar y volver a echar para adelante porque sí podemos vencer el problema de la inseguridad y de la drogadicción que están afectando el futuro de todos. Este es el programa El Poder de las Cías y aquí los espero la próxima semana.